Presentamos, 24 Tarde. Tres horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tarde. Valen una jornada de lunes, ya 3 de junio. ¿Qué jornada? ¿Qué jornada? Porque a esta hora el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, está preso en la cárcel Capitán Llave. Sí, recordemos que esta mañana la justicia ordenó la reclusión preventiva en medio de la investigación por diversos delitos de corrupción en el denominado caso Farmacias Populares. Vamos con Dani Linares que ha estado en las cuatro jornadas de formalización junto con el equipo de TVN y nos informa, Dani. Cinco días tendrá para apelar la defensa de Daniel Jaude a esta medida, el otorgamiento de la medida cautelar más gravosa que existe en nuestro sistema judicial, la presión preventiva, que cae sobre el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jaude. Esto inmediatamente abre un debate respecto a su rol como alcalde en ejercicio respecto a los destinos de la comuna de Recoleta. Esto establecido en la ley orgánica de municipalidades, debe existir un alcalde suplente que debe ser elegido dentro de los miembros del consejo municipal con una votación unánime de todos los integrantes para poder establecer un alcalde suplente, ya que la ausencia del alcalde de la comuna de Recoleta excede los 45 días que establece la legislación para que solamente sea relevado en sus funciones por la administradora municipal. Esto lo excede largamente porque son 120 días el que ha dictado el Tribunal de Investigación en torno a este caso, donde se ha acreditado la participación y existencia de los cinco delitos que se le imputan al alcalde Daniel Jaude. Así lo ha señalado la magistrado el día de hoy, que ha fundamentado en aquello su determinación de otorgar la prisión preventiva tal como lo solicitaba el Ministerio Público. Por el peligro además que tiene para esta investigación, entendiendo el rol de alcalde de Daniel Jaude y además la posibilidad de reiteración de los delitos en el caso de que mantuviera sus funciones a cargo durante el periodo en el cual se va a investigar este caso, que le imputa cinco delitos que eventualmente tienen penas de crimen, es decir, con cárcel efectiva. Es lo que arriesga finalmente Daniel Jaude, la imputación que realiza el Ministerio Público que ha tenido este primer paso en la revisión de cautelares con el otorgamiento de la prisión preventiva. Revisemos precisamente aquí el momento donde la jueza del tercer juzgado de garantía de Santiago determina esta medida cautelar para el alcalde de la comuna de Recoleta. El tribunal considera que la libertad de los imputados Jado y Muñoz resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad dada las circunstancias ya expresadas y conforme entonces a los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal se va a acceder a la petición del Ministerio Público y a la petición de los querellantes y se va a decretar la prisión preventiva de don Oscar Daniel Jaude Jaude y de don José Matías Muñoz Becerra y en consecuencia se les da orden de ingreso. Me juzgan por nuestra gestión transformadora dijo el alcalde a través de su cuenta en X segundos después de escuchar la determinación de la magistrado revisamos el comentario publicado por el alcalde de la comuna de Recoleta en redes sociales que parte con aquella afirmación y luego agrega que no hay ningún peso en su bolsillo y que además le dan la máxima cautelar vamos a apelar a esta medida desproporcional en lo que ha planteado su defensa y también el propio imputado en la causa a través de su cuenta en redes sociales lo cierto es que estos cinco delitos en los cuales se les imputa fueron detallados por la magistrado uno a uno y detallando la participación y el rol de Daniel Jaude en cada uno de ellos si avanzamos por ejemplo en el caso del delito de administración desleal la magistrado ha señalado que le resulta dudoso que el alcalde de la comuna de Recoleta quien atribuye una acción desleal por parte de la compañía en un contrato abusivo por insumos esto en el contexto de la pandemia haya mantenido aquel contrato durante largos años y no se haya iniciado acciones legales en contra de la compañía por eventuales sobreprecios de los productos como mascarillas, alcohol gel y otros elementos para la protección del COVID-19 respecto al cohecho la magistrado ha señalado y ha remarcado el rol de funcionario público de Matías Muñoz que era secretario ejecutivo de la HIFAR y también sobre esta donación que entregó esta empresa Best Quality al alcalde de la comuna de Recoleta y que fue recepcionada en la sede del comunal del partido comunista en Recoleta tenemos declaraciones respecto a lo que ocurre con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado quienes se declararon conformes luego de la determinación del magistrado La resolución de la jueza es contundente, tiene una abundante fundamentación y lo cierto es que la vamos a mirar con detalle Nosotros quedamos contentos por el esfuerzo que se ha invertido y por cierto que es de acuerdo a los antecedentes expuestos a la resolución que nosotros solicitamos y por lo tanto esperábamos pero por cierto que los antecedentes que hoy día se acompañan en la medida que la jueza lo resuelve de esta manera están acreditando que hay antecedentes suficientes para arribar a un juicio oral y que ese juicio oral pueda arribar a una sentencia condenada Una de las primeras personas que escuchábamos recién en las declaraciones del fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte Javier Armendariz, ¿por qué su figura? Porque aquí parte el argumento no solamente de la defensa, el mismo alcalde Jaude es una persecución política, que hay sesgo biológico Claro, si uno de otras investigaciones que hemos visto en el último tiempo que también ha encabezado y ha estado en la discusión, en las formalizaciones el fiscal Armendariz, por ejemplo, el caso Zamora, el caso Pionono por ejemplo, la formalización pospuesta para elegir al director de Carabineros Ahí también, cierto sector de la política, estamos hablando de la derecha, la centro-derecha ha alegado exactamente lo mismo, el sesgo ideológico, hace la misma persona Entonces ahí cuesta, ¿qué lectura se hace en el fondo, Dani? Y aquí te dejo la palabra de que un sector de sesgo ideológico el Partido Comunista, y no solamente de Anel Jaude y su defensa y el otro sector político también, frente a otros casos Estamos hablando de un sesgo ideológico para un lado y el otro de la misma persona Así es, de hecho, se solicitó en su momento la remoción del cargo del fiscal a cargo de la investigación contra el general director de Carabineros y precisamente la magistrada del tercer juzgado de garantía se hace cargo de ese punto al inicio de la lectura de su resolución señalando que la determinación que está próxima a comunicar se basa en los hechos presentados por el Ministerio Público que no hay aquí ningún sesgo ideológico respecto a la determinación de un tribunal y que solamente se va a arribar al convencimiento de la necesidad de cautela por los argumentos expuestos por el Ministerio Público por testigos, por los otros querellantes que aquí hay igualdad ante la ley y así se va a optar en este caso y en otros destacando aquel rol que tiene la justicia que no tiene que seguir este ritmo de los juegos políticos que de lado y lado acusan siempre una persecución cuando uno de los suyos está puesto en el banquillo de los acusados tal ha sido esta historia con el alcalde de la comuna de Recoleta como en otros casos de otros sectores políticos que han acusado la misma persecución política le relataba los delitos por los cuales se le imputa a Daniel Jaude en el caso particular del fraude al fisco que marca tres hitos dentro de esta carpeta investigativa el primero dice ellos con la producción e investigación del interferón este medicamento de origen cubano que en su momento prometía la cura contra el COVID-19 sobre ese punto en particular y esta transferencia de recursos de más de 200 millones de pesos desde la comuna de Recoleta hacia la HIFAR y que finalmente no llegaron a la Universidad de Concepción sino que se utilizaron según la teoría del caso del Ministerio Público para el pago de cuentas de la insolvencia que tenía esta asociación vamos a revisar aquel argumento que tiene la magistrado para sostener que en este delito en particular el de fraude al fisco hubo una acción clara y decidida del alcalde de la comuna de Recoleta Daniel Jaude al tribunal le llama la atención que en un ámbito tan sensible como es la fabricación de medicamentos para el COVID-19 los imputados hayan asegurado contar con los permisos respectivos en circunstancias que se trata de una época en la que existía un miedo generalizado a los nuevos medicamentos por lo que los argumentos de la defensa sobre haber creído que todo estaba en regla a este tribunal le parecen poco creíbles Dani quería también comentar contigo otros argumentos que entrega la jueza para determinar esta medida cautelar de prisión preventiva porque ella dice que por ser Daniel Jaude todavía alcalde de Recoleta hay ahí un peligro para el patrimonio de la comuna ese también es otro de los argumentos que entrega ella para esta medida Sí, porque existe la posibilidad de reiteración de los delitos al estar a cargo de la administración comunal entendiendo que el origen de los mismos tiene que ver precisamente con aquello es rol de los alcaldes cuidar el patrimonio de sus municipios y en este caso en particular se vio vulnerado por 200 millones en el caso de Interferón por más de 68 millones en el caso de la compra de glucómetros que finalmente el municipio contaba en stock pero se compraron adicionalmente a la Asociación de Farmacias Populares además de cerca de 50 millones de pesos en la compra de equipos de audiometría todo aquello, dice el tribunal pudo haber significado que el municipio de Recoleta pudiese haber destinado esos recursos para otros fines desde la defensa del alcalde de la comuna de Recoleta dicen que aquí no hay un perjuicio respecto al patrimonio del municipio porque esos productos se compraron estaban disponibles para su uso lo cierto es que en el caso de los glucómetros la gran mayoría de ellos vencieron el resto de los audífonos se existió una dependencia tecnológica con un proveedor para hacer un trato directo con aquellos en el caso del interferón sabemos lo que ocurrió con aquella historia te escucho si justamente pasemos a revisar también vale que nos ven en la casa el twitter que publicó el alcalde de Recoleta el x no sé cómo se menciona su post en redes sociales me juzgan por nuestra gestión transformadora no hay ni un peso en mi bolsillo pero me dan la máxima cautelar apelaremos a esta medida desproporcionada claro, ese argumento más lo que ha esgrimido su defensa el mismo partido lo que ha dicho los días anteriores vuelvo al punto yo te mencionaba de aquel argumento político que dice el mundo alrededor de Daniel Jaude que hay detrás de esta acusación pero uno escuchando a los fiscales a la jueza los argumentos son bastante sólidos por lo menos por lo que uno escucha más allá de alguna tesis política sí, y aquí estamos hablando en esta etapa procesal de la existencia de los delitos no más bien de la prueba de los mismos eso se tiene que ver en un siguiente estado procesal que es el inicio de un juicio oral porque también fue argumento de la defensa que no existían los peritajes por supuesto por supuesto esto simplemente es la necesidad de cautela para el normal desarrollo de esta investigación que va a durar 120 días y que luego vendrá el proceso de un convencimiento acabado del tribunal si existe culpabilidad o no de los cinco delitos que se le imputan al alcalde de la comuna de Recoleta en esta etapa no es necesario y lo planteó la jueza en su alocución respecto a las pruebas peritajes todo aquello debe ser materia de juicio oral lo que sí le convence hoy a la jueza encargada del tribunal es que sí existen los delitos y que existe la participación dejado en los mismos y es por eso que otorga la prisión preventiva junto además de la necesidad de cautela por el funcionamiento de la misma a través de su rol como alcalde podría ser de alguna manera un problema para la investigación que se mantuviera en su rol de alcalde tenemos más declaraciones particularmente de la defensa ya lo comentábamos que ha esgrimido cierta persecución desde el punto de vista ideológico al funcionamiento de las farmacias populares es decir una crítica a este sistema implementado por Deneljado del año 2015 que derivó en la creación de esta asociación y que luego otros municipios fueron replicando en el camino escuchemos a la defensa del alcalde de la comuna de Recoleta estamos totalmente en desacuerdo con la resolución pronunciada por el tribunal se dan por acreditado delitos respecto de los cuales de manera evidente y con documentación hemos desacreditado las imputaciones vamos a presentar un recurso de apelación dentro del plazo y confiamos en que podemos en la corte revertir esta resolución y de no ser así vamos a pedir en su oportunidad la revisión de cautelares porque creemos que esta resolución es del todo injusta desproporcionada pero además con falta de antecedentes claro Dani Linares quédate con nosotros nos vamos a la municipalidad de Recoleta ahí está Pamela Araya y están hablando los concejales de la municipalidad el enfarejado si no me equivoco el candidato a alcalde por Recoleta para el próximo periodo escuchemos al concejal no solamente la municipalidad está representada por su alcalde como jefe de servicio sino que hay toda una estructura y además esto es la representación de un proyecto de desarrollo social y político de una comuna por lo tanto eso va a seguir funcionando con toda normalidad concejal quien queda a cargo quien queda a cargo como alcalde alcaldesa subrogante quien queda a cargo el consejo cuando se va a ver por ejemplo si habrá que nombrar algún suplente en el caso que se extienda esta prisión preventiva mira la ley es muy clara en eso y hay que ser muy enfático y no dejar espacio también para que se especule con esto lo que ocurre ahora es que subroga la máxima jerarquía del municipio que en este caso es la administradora municipal la señora Yarina Repetti y por lo tanto el municipio sigue funcionando como de costumbre y en lo que tiene que ver con todos aquellos aspectos protocolares y la presidencia del consejo lo asumo yo en mi calidad de concejal primera mayoría que es como lo establece la norma hay consejo municipal de recoleta tengo entendido mañana y ahí es donde se decidiría una supuesta subrogancia en el alcalde usted es el candidato de los concejales del partido comunista que tiene mayoría no es así primero para que queden conculcados los derechos que tiene el alcalde los derechos no que de haber sido elegido ciudadanamente tienen que pasar al menos 45 días fuera de su cargo y eso no va a pasar por lo pronto nosotros esperamos que los próximos días también su defensa establezca los argumentos de la apelación y creemos que el alcalde efectivamente en este tiempo de ejercicio del derecho a defensa no puede efectivamente volver al ejercicio del cargo y eso va a haber que evaluarlo momento a momento minuto a minuto pero estamos con toda la tranquilidad de que el consejo municipal va a seguir funcionando con total normalidad y no existe la posibilidad de que este consejo hoy día venga a exigir un cambio de de alcalde ¿cuándo van a acitar a consejo que hay una persecución política? finalmente tienen que citar a consejo extraordinario ahora para ver el tema del alcalde o no? no, no no va a haber citación a consejo extraordinario mañana lo que tenemos es un consejo ordinario donde vamos a a tocar distintos puntos que tienen que ver con la administración municipal ¿cuál es su posición de todo lo que ocurrió teniendo en cuenta también con el apoyo que tuvo el partido comunista que es su partido al alcalde Daniel Jaue y todo lo que ocurre en la previa y ahora en el post con estas medidas más gravosas para el alcalde mira tenemos toda la tranquilidad de que la defensa va a ser sólida en ese aspecto confiamos y creemos que varios de los argumentos planteados por la fiscalía se van a ir aclarando en la medida de la investigación la investigación dura 120 días y por lo tanto esperaremos a ver qué es lo que pasa ¿Usted es candidato del partido comunista también cree que hubo una persecución política así como acusa el alcalde Jaue? ¿está seguro de tener los apoyos de toda la alianza de gobierno para poder ser el nuevo alcalde? Por supuesto esto viene de mucho antes de que el alcalde fuera formalizado la formalización ya estaba informada mucho antes de que los partidos del oficialismo entregaran todos los apoyos en este caso a mi candidatura ¿Pero esto podría manchar su candidatura de alguna forma? ¿Podría manchar su candidatura de alguna forma? No, yo soy Fares Jaue Daniel Jaue es otra persona yo represento un proyecto de desarrollo de la comuna y por supuesto no creo que necesariamente esos aspectos no sean vinculados también es concejal de la comuna de los convenios con las farmacias populares por parte de la municipalidad solamente me tocó participar de un consejo en el año 2021 y en ese consejo lo que ocurre es que se nos entregan y se nos aportan todos los eh es difícil sostener una conversación con el barullo que hay atrás ¿no? lo que ocurre es que nosotros revisamos todos los antecedentes que se entregan en tiempo y forma y luego de aquello definimos y en ese caso de esa definición que fue uno de los últimos aportes para eh avifavir entiendo eh todo el consejo votó de manera unánime ¿Usted cree que Jaue es inocente entonces? Completamente ¿La jueza ¿Cuál es la yo le preguntaba concejal de municipio popular y de servicios populares de Recoleta tras esta resolución judicial y tras los cuestionamientos que se han visto en este proceso judicial? Como lo dije el municipio sigue funcionando eh con total normalidad los servicios populares van a seguir funcionando con total normalidad y eso eh lo garantiza no solamente la ley sino que lo garantizan los propios funcionarios municipales Yo me refiero al futuro del proyecto popular que encabezaba el alcalde Daniel Es un proyecto que ha generado mucha legitimidad ¿no? eh de hecho una muestra de aquello es que el alcalde la última elección salió elegido con un 65% y en esa elección se demostró que la forma de hacer gobernanza local ¿no? era la que eh apoyó y aprobó la ciudadanía Sí, consejero usted sostiene totalmente el apoyo hacia el alcalde Jao ¿y cree que el alcalde está viviendo un proceso injusto como han asegurado otras personas del partido comunista? Y que acusan persecución política además Si usted lo compara con otros casos similares de otros alcaldes de otros sectores por supuesto que cae la duda completamente de si a Daniel se le aplicó la misma eh con la misma eh de la misma manera la legalidad respecto de los hechos acontecidos entonces yo confío en que el alcalde ¿no? luego que la defensa presente su apelación va a a poder eh eh retornar al menos ¿no? yo espero ¿no? respecto de las medidas cautelares ¿no? a una tal vez prisión domiciliaria como ocurrió con otros alcaldes involucrados efectivamente Si escuchábamos al concejal de la comuna de Recoleta Fares Jave también candidato a alcalde en las elecciones de octubre por la misma comuna hay que hacer el alcance no es familiar ni primo ni hermano ni nada de Daniel Jave para no confundir los escenarios es claro entre comillas el elegido por el alcalde trabajaron mucho tiempo juntos para ser su sucesor y fue confirmado eso por la alianza oficialista en el caso de Fares Jave claro pero pariente no es y hay que aclararlo Dani vamos a regresar contigo para seguir conversando sobre las consecuencias las reacciones que han existido luego de esta determinación de prisión preventiva para Daniel Jave y ahí en la mañana y durante todas estas jornadas también para conversarlo ha existido alta presencia mucha gente muchas personas del partido comunista hasta el mismo presidente del partido comunista ha estado ahí en el lugar acompañando a Daniel Jave en esta formalización si fue también tema de conversación lo que planteaba el concejal respecto a si se mide con la misma vara respecto de una persona u otra aclarar también a la gente que nos está sintonizando hasta ahora que no se genera jurisprudencia por casos en particular que la justicia no acumula casos y por eso se van tomando mismas determinaciones cuando se intenta comparar esta situación con la situación que vive hoy la exalcaldesa Barriga la exalcalde Torrealba u otros alcaldes de cualquier sector político no tiene en ningún caso la comparativa posible porque son delitos distintos en tiempos diferentes personas diferentes modos operandos diferentes por ende la justicia puede tomar determinaciones distintas disímiles sin ningún tipo de problema eso va a depender de la exposición que se realice por parte de quienes les imputan cargos dentro de la sala de audiencia de los creyentes y también la convicción a la que arribe un tribunal es por eso que también esta discusión que se dio también en toda la gente que vino a apoyar al alcalde de la comuna de Recoletas desde el primer día donde se llegó con una gran cantidad de personas que en su momento generó críticas desde el propio gobierno tildándolos de barras y que la justicia no era un escenario para ese tipo de espectáculo y también por cierto en las jornadas que siguieron se mantuvieron aquí presentes también debatiendo sobre este punto en particular pero hubo reacciones también desde el partido comunista de su presidente secretario general quienes estuvieron aquí dando cuenta de esta situación señalando que no es el resultado que esperaban pero que de todas maneras van a esperar la apelación de la defensa de Daniel Jaube para que se pueda modificar esta medida cautelar de la prisión preventiva dictada por el tribunal escuchémoslos no es lo que yo esperaba como cautelar la lucha judicial continúa habrá que presentar las apelaciones eso es tarea no nuestra sino del grupo abogados que está en la defensa de Daniel Jaube seguimos con la convicción firme de que podrá la defensa entregar todos los antecedentes que den cuenta no solamente de la inocencia de nuestro compañero sino que también se pueden hacer todas las gestiones que permitan la apelación aquí no hemos escondido nada están todos los antecedentes sobre la mesa y por lo tanto no vamos a aceptar que algunos pretendan a partir de esto hacer un provecho político de la situación un apoyo que se mantuvo irrestricto durante las cuatro jornadas de formalización incluso hoy con un cerco alrededor de la figura de Daniel Jaube compuesto por solo mujeres que trataban de separarlo del asedio mediático de las consultas de los medios de comunicación al ingreso de la sala de audientes te escucho Valentina si Dani de hecho comentar contigo que estamos revisando en este minuto las imágenes de cuando se llevan a Daniel Jaube luego de la determinación de la jueza de esta prisión preventiva a Capitán Llaver comentar esa parte y también hemos tenido en este despacho las imágenes de lo que tú nos comentas este cerco de mujeres que acompañan a Daniel Jaube en su llegada al centro de justicia hoy los tres días anteriores la formalización le dan guaguitas como parte de lo anecdótico la analogía a lo que suele en los años 70 cuando se decía que los comunistas se comían las guaguas expliquémoslo bien en chileno hacen esa esa performance por decirlo así pero también hasta música hubo ahí en el centro de justicia cantaron luego que se decretó la prisión preventiva fue una situación bastante particular lo que se vivió por parte del partido comunista apoyando a Daniel Jaube sí por alto parlante de hecho siguieron la audiencia se reprodujo a través de un parlante las cuatro jornadas de audiencia para que todas las personas que estuvieran en la explanada a la espera de algún resultado por las medidas cautelares estuvieran al tanto de esta determinación de hecho la lectura de la resolución del magistrado también se reprodujo a través de ese parlante y luego finalmente vinieron las reacciones de cada una de las personas que lentamente comenzaron a abandonar la explanada del centro de justicia ya a esta hora no quedan rastros de aquella manifestación de apoyo que se fue fumando en la medida de que finalmente se fueron entregando los antecedentes por la magistrado sobre la participación y existencia de los delitos que se le imputan a Daniel Jaube viene ahora otra etapa procesal que es el inicio ya del juicio oral para poder comprobar todas esas imputaciones y finalmente determinar si el alcalde de la comuna de Recoleta es culpable o inocente de los delitos que se le imputan por ahora quedará en prisión preventiva a la espera ya del inicio de la etapa indagatoria son 120 días aunque ya se ha dicho por parte de la defensa van a utilizar este plazo de 5 días que tienen para apelar ante la corte de apelaciones y en el caso de tener un resultado desfavorable ya lo remarcó su abogado irán a la solicitud ante el propio tribunal ante el tercer juzgado de garantía de una revisión de medidas cautelares para poder nuevamente pedir una modificación al respecto te escucho antes justamente de entrar en el detalle de que es lo que se viene para el alcalde Daniel Jaude pasemos a revisar declaraciones desde la oposición que obviamente han acogido con beneplácito entre comillas la decisión de la fiscalía escuchemos declaraciones tanto de Partido Republicano de Opoli de RN también del presidente yo creo que demuestra una vez más que nadie está por sobre la ley y nos reafirma que la actitud matonesca y antidemocrática del Partido Comunista no va a impedir que en este caso sea justicia frente a un escándalo de eventual corrupción que es gravísimo la decisión que con los antecedentes tomó la jueza hay que respetarla hay que apoyarla la institucionalidad no se juega en una cédula de persecución política si un juez no decreta prisión preventiva porque sí porque le caiga mal al alcalde por su color político decreta prisión preventiva porque los hechos son de tal gravedad en relación a las pruebas aportadas estamos hablando de cohecho coima fraude al fisco de que el juez determina que es un peligro para la sociedad incluso más un peligro para la administración de las arcas fiscales en este caso en el municipio de Racoleta yo creo que sería importante que el presidente del Partido Comunista retirara sus dichos o sea afectar la convivencia social por una decisión que le corresponde a otro poder del Estado en democracia no es aceptable reacciones del ámbito político que se ha dado en otras circunstancias cuando quien está en el banquillo de los acusados es del otro signo político también hay reacciones de los otros partidos es un debate que muchas veces acompaña estas determinaciones judiciales pero que finalmente hacen que se pueda remarcar también la independencia de los poderes del Estado y el rol que tienen hoy los tribunales de justicia para poder finalmente tomar estas atribuciones en conciencia de forma independiente sin quedar en medio de este ruido o discusión política tal como hacía hincapié hoy día la magistrada al inicio de la lectura de su resolución que en este caso no tiene que ver su determinación con algún sesgo ideológico y que aquí hay una igualdad entre la ley que se va a hacer respetar y que finalmente esto se basa en los argumentos expresados al interior de la sala de audiencias por cuatro jornadas de alegatos tanto del Ministerio Público los querellantes también de la defensa de los tres imputados de los cuales restaba la determinación de medida cautelar los otros cinco imputados llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público para su medida cautelar por ende el debate se extendió en estas tres figuras por cierto centrado todo en quien es hoy alcalde en ejercicio de la comuna de Recoleta Daniel Jaude que está en estos momentos en prisión preventiva a la espera de aquella apelación y por cierto una vez que se cumplen los plazos establecidos tal como lo remarcaba el concejal son 45 días que lo va a subrogar la Administradora Municipal de pasar ese plazo con imposibilidad de él cumplir sus funciones administrativas finalmente deberá entonces el Consejo Municipal escoger a un alcalde suplente para el término de este mandato que tiene el alcalde que finaliza durante este año Dani y recordemos que también hagamos un poco de historia Daniel Jaude ha sido ya desde 2012 alcalde de Recoleta una figura que fue precandidato presidencial fue a primarias con el actual presidente Gabriel Boni perdió en esa instancia pero en algún minuto se vio como una figura muy fuerte de la política chilena frente a una posible carrera presidencial ha estado ahí en el municipio ya en diciembre terminaba su periodo por eso él no va a la reelección y va Fares Jaude que habló hace unos momentos de hecho tenemos declaraciones antes justamente de vecinos de Recoleta donde ha estado justamente Daniel Jaude al mando de esa comuna por más de 10 años pasemos a escuchar lo que dijeron los vecinos gravosa porque aquí hay gente que ha cometido errores peores sobre todo gente de ultraderecha y parece que la justicia tiene un doble estándar una desgracia porque en este país no hay justicia señor a la gente buena se encarcelan no le descubran todo lo que se dice no podemos hablar mal de él es complicado pero sí lo justo es justo toda la gente puede cometer errores pero el arrogante está con la jueza hacía tiempo que este caballero tenía problemas uno venía a la farmacia la farmacia popular que no había ninguna cosa Dani hay un argumento también que se repite uno lo escucha harto que otras autoridades que en casos similares no tienen el mismo castigo recordemos que esto no es una pena es una prisión preventiva es una medida cautelar Daniel Jaude no se ha encontrado culpable todavía resta todo un juicio que no ha detallado muy bien Dani pero claro uno haciendo memoria memoria corta por ejemplo y son casos distintos no hay que comparar la gente tiende casi que a tal alcalde de repente son investigaciones completamente distintas montos distintos delitos distintos en el caso de Raúl Torrealba claro hoy día está con arresto domiciliario pero estuvo en prisión preventiva un buen tiempo distinto ha sido el caso por ejemplo de Katy Barriga en Maipú que ella sí está con arresto domiciliario total pese que ha incumplido este arresto domiciliario total o sea uno puede sacar ejemplos para todo para lo que uno le acomoda para lo que uno no le acomoda como el famoso cherry picking pero aquí han habido alcaldes que han pagado con prisión preventiva en esta fase de la investigación como tal algunos con arresto domiciliario u otras medidas cautelares sí por supuesto de hecho en esta comparativa que insisto no debiese ocurrir respecto a lo que ocurre con otros casos en el caso de la ex alcaldesa por ejemplo ella se revisó sus medidas cautelares cuando ya estaba fuera del cargo no era alcaldesa del ejercicio de la comuna de Maipú era ex alcaldesa y finalmente quedó con arresto domiciliario total y por otros delitos también hay algunos por cierto que se reiteran por ejemplo el faude al fisco pero aquí hay otros delitos también que están involucrados y en el caso de la alcaldesa Barriga ex alcaldesa Barriga también hay otros delitos que fueron ponderados en su momento por el tribunal para poder llegar al convencimiento de que era necesario alguna medida cautelar en su contra para poder dar cumplimiento a la investigación en estos casos que son disímiles pero claro son figuras políticas son figuras públicas y eso genera este ruido esta conversación mediática que se da en torno a los tribunales y en particular de hecho lo remarcaba Laval un candidato presidencial en el caso de Daniel Escaude que también fue parte de los alegatos aquí hay argumentos el ministerio público señala que el ocultamiento de esta información tenía derecha relación con no atentar a su imagen política pública en el momento en que él era candidato presidencial en ese momento de primarias ocurre todo esto que fue relatado por el ministerio público y deriva en una presión preventiva en contra del alcalde de la comunidad Recoleta Dani Linares con el completo informe y trabajo desde el centro de justicia tú y todos los compañeros que han estado ahí reporteando estas extensas cuatro jornadas de formalización muchas gracias gracias Dani nos vamos a la pausa y al regreso con todos los detalles de una rotura de matriz que tiene hartos problemas en el tránsito ya en la comuna de Providencia vamos y volvemos con las noticias aquí a 24 Tarde regresamos a 24 Tarde y nos vamos directo hasta la municipalidad de Santiago vamos a ver lo que pasa entre Santiago y Providencia porque hay una rotura de matriz que es lo que vemos en imagen es debajo del edificio telefónica si no me equivoco una gran rotura avenida Providencia cerca de plaza va a quedarnos Fabián Collado y corte de tránsito cuéntanos que está pasando en el lugar exactamente muchachos como les va muy buenas tardes alcanzó los 8 metros de altura esta rotura de una matriz de agua la cual seguro que se puede observar al parecer se están realizando algún tipo de construcción posiblemente se podría haber pasado a llevar y es así como se habría generado esta emergencia de todas maneras todavía no tiene claridad de carabineros ni seguridad de cuál habría sido el inicio pero poco a poco comenzó a salir agua y por lo mismo generó la preocupación y la alerta por parte de las autoridades acá en la zona y lo que se provocó es que fueran dos pistas que estuvieran con el tránsito suspendido hasta esta hora en Providencia en dirección hacia el norte producto de que para no afectar el normal flujo vehicular el normal tránsito pero que de igual manera por General Bustamante por donde están siendo desviados los vehículos se está generando cierta congestión que es lo que se está realizando en estos instantes se está trabajando por parte de algunas empresas para poder cortar ya ustedes pueden observar que está mucho más baja al menos lo que se está lo que está emanando de agua en este lugar y por lo anterior es que de todas maneras hay una importante acumulación de agua en los alrededores es así como se está realizando esta investigación de todas maneras por parte de Carabineros sobre los cuales están realizando las respectivas contenciones de tránsito reiteramos Plaza Baquedano siempre en dirección hacia el oriente es que se están generando los problemas vamos a conversar con Carabineros rápidamente Capitán Edgar Reyes de la 19 Comisaría de Providencia Capitán ¿cómo le va? muy buenas tardes si nos pueda contar los antecedentes que manejan a esta hora hola muy buenas tardes bueno efectivamente se mantiene una rotura de una matriz de agua el cual está emanando una cantidad de agua importante y que afecta obviamente tanto a peatones como también a la conmoción colectiva y vehicular que transita por el eje Providencia en este caso está trabajando personal externo en este caso la empresa encargada de reparar esta filtración y se están realizando obviamente los desvíos pertinentes a la contención vehicular para evitar una mayor congestión tanto de personas como de vehículos de afectación por ejemplo al edificio se desconoce si hay una afectación tanto a edificios como también a inmuebles cercanos en este momento ya bajó gran parte del agua que se mantenía hace un momento atrás así que esperamos que se solucione lo más pronto posible se va a mantener la suspensión de las filtraciones exactamente hasta que trabaje personal de COPERGO en este caso la empresa encargada y obviamente lograr la normalidad del tránsito tanto pedazional como vehicular perfecto muchísimas gracias capitán Edgar Reyes entonces de la 19 Comisaría de Providencia mientras tanto nosotros vamos a revisar informaciones de las últimas horas información de carácter policial presten atención a estas imágenes de que van a revisar a continuación en calle de Edren ahí en la comuna de San Miguel horas de la noche cuando las familias estaban descansando algunos durmiendo pues bien se sienten algunos ruidos extraños gritan desde afuera policía se trataba un allanamiento al parecer pero no eso no era así era un grupo de delincuentes inmediatamente las víctimas pudieron identificar que se trataba de un violento asalto por lo que se escondieron en el closet pero igualmente fueron sorprendidos por esta banda antisociales que eran cinco delincuentes los protagonistas de esta historia que llegaron en dos vehículos ahí robaron de todo pero fundamentalmente ropa de marca y acá es lo que llama la atención dentro de la investigación porque los propietarios de la vivienda se dedican tienen una pyme la cual está dedicada a importar ropa desde el extranjero para comercializarla a un menor valor en nuestro país en comparación a las grandes cadenas por lo anterior es que posiblemente hayan tenido un dato estos delincuentes pero los vecinos se percatan de todo esto primero con los gritos de un supuesto allanamiento al principio y luego cuando estaban arrancando pensaron que podían ser un portonazo una encerrona les lanzaron de todo a estos delincuentes para ahuyentarlos y ellos percutaron disparos vamos a escuchar parte del ambiente de lo sucedido no, esconde la mano esconde la mano esconde la mano están robando ropa estábamos en la pieza en el segundo piso y de la nada sentimos que estaban tratando de abrir la puerta nos levantamos y vimos a cuatro o cinco sujetos en dos camionetas abrían el portón ingresan gritan todo el rato que son policía logran entrar al segundo piso le pegaban una pata a la puerta nosotros estábamos escondidos en el closet o sea nosotros les decimos como que si lleven todo que no nos hagan nada sacan un ipad a mí revisan el cuello para ver si tengo alguna cadena o algo y bajan fue súper rápido la verdad más abajo se llevaron ropa cinturones delitos que hemos ido conociendo durante los últimos años se ponen distintas estrategias por ejemplo en una encerrona cuando te roban el auto a los niños por ejemplo tú le puedes decir no sé bájate inmediatamente desánclate del asiento en el caso por ejemplo si te roban la casa en la casa y tienes un segundo piso los niños por donde pueden quizás guarecerse pero si entran cinco tipos a tu casa o sea no hay nada que hacer no hay estrategia no estoy diciendo que la gente la estrategia sea armarse no 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 como tú puedes tratar de aminorar el peligro sencillamente alguna estrategia para que los niños salgan cosas de ese estilo a eso voy pero si entran cinco tipos a tu casa lo vimos ahora lo vimos la semana pasada en la cisterna no hay nada que hacer y eso también muy cortito hemos visto repetidamente estos grupos que interesan a las casas por lo menos cuatro o cinco casos el último mes y fíjense ustedes se acuerdan hace un par de meses que nosotros estuvimos por ejemplo en la comuna de la reina cuando los hijos de los dueños de casa se tuvieron que esconder en el techo y ahí cuando generaron la alerta a carabineros y seguridad municipal entonces son estas técnicas que se intentan realizar pero en algunas oportunidades que lamentablemente nos dan buenos frutos acá afortunadamente en ningún minuto pensaron en no poner resistencia ellos querían resguardar netamente su integridad eso era el objetivo por eso es que no fueron golpeados más allá por parte de esta banda de delincuentes otro punto que llama la atención este supuesto allanamiento y es ahí donde la APDI está investigando posibles datos en la brigada de robos en Metropolitana Sur la cual está realizando estos peritajes posiblemente sabían que traían ropa desde el extranjero para poder comercializar ropa de marca ropa costosa y ese fue el objetivo y se aprecia en los videos de teléfonos celulares que fueron captados por oficinos como van sacando cajas y justamente eso es parte del trabajo de las víctimas vamos a revisar declaraciones en voz de la tele este domicilio aparte de ser habitable posee en su primera planta una tienda donde se venden productos como vestimentas de marca Calvin Klein Guess Tommy Hill Fire relojes y ese tipo de especies fueron aproximadamente cinco sujetos que se trasladaban en dos vehículos uno marca BM color blanco y otro aparentemente una For Explorer de Gris Plata víctimas que afortunadamente se encuentran en buenas condiciones de salud donde el aporte de los vecinos tratar de defenderlos a ellos también captando estos videos con teléfonos celulares y las cámaras de seguridad son fundamentales en medio de esta investigación vamos a revisar otros hechos de la jornada siete y media de esta mañana comuna de Puente Alto calle Los Mañillos a la altura de Juan de Dios Malebrán uno de los suboficial mayor de Carabineros estaba en bicicleta trasladándose desde su domicilio hacia la 38 comisaría de Puente Alto donde se desempeña sus labores ahí en medio del camino fue interceptado por motochorros delincuentes que lo apuntaron con el fin de poder quitarle sus especies el funcionario policial el cual estaba vestido de civil saca su arma y percuta un disparo en contra del copiloto de esta motocicleta el cual queda atendido en el piso además queda abandonada su arma y su compañero de delito el conductor de la motocicleta arrancó por lo anterior es que el antisocial fue trasladado hasta el hospital Sotero del Río donde se encuentra herido grave pues bien así es como los peritajes se han desarrollado Carabineros primero y después la policía de investigaciones en conjunto con la fiscalía de Menopulita del Sur donde el suboficial mayor de Carabineros se encuentra como víctima vamos a revisar esas declaraciones un funcionario de la institución se desplazaba desde su domicilio a su unidad de trabajo fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta uno de los cuales desciende de este vehículo lo intimida con un armamento que tiene características de arma de fuego y a raíz de lo cual al ver su integridad física en riesgo hace uso de un armamento particular relativamente inscrito impactando en una ocasión en este caso al agresor que se encuentra en este momento en el hospital Sotero del Río se trata de una persona de sexo masculino mayor de edad se encuentra en calidad de detenido y de acuerdo a un informe preliminar si tiene lesiones por impacto balístico de carácter menos grave está siendo atendido en este minuto en el hospital Sotero del Río delincuente entonces de origen chileno el cual tiene antecedentes y apenas pueda ser dado de alta quizás durante los próximos días durante las próximas semanas va a ser formalizado por este violento hecho donde se está buscando de todas maneras a su compañero de delito cerrado nuestro despacho comuna de San Miguel este hecho de falsos policías que se repite en el pasado hace varios años veíamos que era la modalidad de delincuentes que se hacían pasar por PDI para poder ingresar hasta los domicilios posteriormente durante el último tiempo más que nada se veían las quitadas de droga o más conocidas como mexicanas donde había falsos allanamientos nuevamente vuelve esta forma de operar de delincuentes que para poder cometer ilícitos o para poder robar atacar a las víctimas se hacen pasar por detectives de la policía y investigaciones y algo que ha captado las miradas obviamente de la institución en la cual ha hecho múltiples campañas para poder tratar de saber reconocer o diferenciar pero es muy difícil que hacer luego de estar con 5 delincuentes al interior del propio hogar a las 11 de la noche un día domingo como tú lo decías Andrés así que angustia Fabiana encontrarse con 5 delincuentes con grupos de delincuentes que entran a las casas este fenómeno que hemos estado reportando contigo a través de los días gracias por la información policial buenas tardes gracias Fabiana antes de irnos a la pausa vamos con la información del tiempo tenemos 16 grados en la capital a esta hora 16 18 en la máxima por hoy día cielos completamente cubiertos la sensación sensación es un poco más helada sí un poquito más helada pero al menos no es tanto frío como los primeros días de mayo vamos a ver cómo nos acompaña junio Andrés ¿cierto? ¿tenemos los próximos días? no era solo la actual solamente la actual oye estaba viendo aquí la página oficial antes de ir la pausa solamente un datito del Real Madrid acaban de confirmar el nuevo fichaje de Kylian Mbappé por los próximos 5 años ¿cuánto le deben pagar? Dios mío notición notición luego del que Sergio Pinto más adelante vamos y volvemos a la pausa ya regresamos ya volvimos con 24 Tarde con tu bolsillo 2 de la tarde con 19 minutos revisamos la información de la economía hoy día el Banco Central las 8 y media en punto entregó las cifras de crecimiento correspondientes al mes de abril claro estamos a 3 de junio siempre se entrega con cierto rezago y las cifras confirman lo que se había mencionado en los días anteriores respecto al nivel de crecimiento que registró nuestra economía en el cuarto mes del año que recupera bastante de lo que había marcado en el mes de marzo y le vamos a explicar por qué porque un mes no fue tan planito y al otro hay un aumento tan significativo pasamos a revisar los números lo primero 3,5% de crecimiento en el mes de abril para situar en un mes similar habría que retroceder solamente hasta febrero que nuestra economía registró un 4,1% ¿cuáles eran las expectativas? entre 3, 2 y 4 o sea estamos en el corazón de las expectativas ni arriba ni abajo en la mitad crecimos de acuerdo a lo que esperaba el mercado y aquí está el dato bien decidido vale tuvimos 3 días hábiles más que el año pasado semana santa el año pasado fue en abril este año fue en marzo y obviamente el crecimiento de marzo fue muy bajo porque ocurrió el efecto inverso que esos 3 días trabajados se charladaron al mes de abril este año y marzo quedó menguado en cuanto al crecimiento lo dijo en su minuto incluso el ministro de Hacienda si hubiéramos tenido un mes normal con un día hábil menos por lo menos no 3 la economía hubiera crecido el mes de marzo 2,5% no 0,5% como fue vamos a revisar lo que fueron los últimos 4 meses aquí explicamos lo que recién les decíamos a ver veníamos con enero 2,4% febrero sorprendió con un 4,1% los números siempre se van sorprendiendo cuando yo les mostraba lima seca hace 2 meses de febrero fue 4,5% por ejemplo los números se van ajustando entonces 2,4 4,1 en febrero en marzo 0,5% ahí tuvimos 3 días hábiles menos por efecto de semana santa y aquí tenemos 3 días hábiles más y tenemos este 3,5% recordemos también que las proyecciones de Hacienda hablan de un crecimiento para el año de 2,7% el Banco Central estima entre 2 a 3% esto es reactivación como dijo el presidente claro la economía vuelve a crecer quizás no con la suficiente fuerza que muchos esperaran pero por lo menos hay un sesgo paulatino pero un sesgo hacia el crecimiento un poco lento crece la economía pero crece un poquito más lento recuerda de acuerdo al potencial que tiene nuestra economía está un poquito más lento pero perdón te interrumpí ¿qué sectores? pasamos a revisar justamente a continuación como si hubiera estado preparado mira la minería que en los otros meses había sido la que había empujado el carro esta vez no fue tanto 2,2 la industria manufacturera ojo 6,5% este sector fue el que más empujó el comercio 6,4% y servicios 2,9% esto es súper importante sobre todo en la generación de mano de obra la minería muy importante en términos de lucas para la economía chilena lo que significa el cobre pero no es tan intensiva en uso de mano de obra hay mucha tecnología involucrada aquí sí servicios comercio industria manufacturera sobre todo en comercio y servicios mientras sigan empujando el carrito en generación de empleo es positivo el problema es que en el comercio gran parte de ese empleo está siendo informal que lo hemos revisado también en tu bolsillo pero esto genera esto genera trabajo esto genera trabajo y también el comercio por estos días tiene excelentes momentos hoy día mañana y pasado ¿por qué? sí porque estamos hablando del Ciber Day Andrés que ya uno podría hablar como de Ciber Semana porque ya nunca es un solo día de ofertas no es un martes, miércoles y algunos llegan al jueves sí causa furor sí y es que a solo unas horas de haber comenzado ya registro un aumento de transacciones de un 23% respecto al año pasado eso también es decidor de cómo está la economía la gente está comprando sí 10.000 millones de pesos en venta en las primeras horas Nacho Atenas Nacho ¿estará comprando? yo creo así como están muy buenas tardes números bastante positivos se están sacando justamente desde el Ciber Day la Cámara de Comercio en Santiago entregó datos de lo que fue la primera hora de este evento este nuevo evento este 2024 en donde los números son bastante llamativos por ejemplo más de 85.000 transacciones se realizaron solamente durante la primera hora esto significó que se transaran un aproximado de 10.000 millones de pesos un incremento de superior a un 20% si lo comparamos con igual evento del año pasado lo que demuestra los números bastante positivos de hecho son cifras más bien similares a ese año récord que tuvo el Ciber Day que fue el año 2021 lo que por supuesto genera bastante expectativas de cara a este nuevo Ciber Day que según lo que nos comentaban distintas personas consumidores que han estado visitando los distintos sitios hay buenas ofertas respectivamente con la tecnología que ha sido uno de los puntos donde más ha llamado la atención pero también en pasajes de hecho conversábamos con varias personas que estaban cotizando para las próximas vacaciones de verano incluso en el largo plazo y varias nos comentaban que los precios están bastante convenientes por supuesto también el llamado es a estar cotizando a estar constantemente evaluando lo que tiene relación con los precios los verdaderos descuentos como dicen algunos expertos estar justamente muy pendientes a cómo evoluciona finalmente este evento que según lo que nos decían algunos expertos a diferencia de otros años no hay horarios fijos en donde por ejemplo una tarde un domingo en donde se veían ofertas bastante importantes ahora las ofertas son constantes o sea a cada minuto hay que estar bastante pendiente a cómo evolucionan las eventas conversamos con consumidores que nos hablaron justamente de cómo han visto las primeras horas de este evento cuáles son los productos que están cotizando por ejemplo y esto fue lo que nos dijeron me metí en la mañana por el celular no compré nada solo miré pero está todo a la mitad así que bueno juegos de sabana es una buena oportunidad pero todavía no compro nada bien atractivo pasaje computación y alguna multitienda que está tirando algunas cosas de tecnología que la verdad sorprenden si hay un descuento interesante para viajar para viajar obvio muy económicos más que todo para Brasil y Argentina estaban baratos si estaban super asequibles ahí veíamos entonces una variedad bastante importante de cara al consumo que está detrás de este Cyber Day pero según los datos que entregó la Cámara de Comercio de Santiago el segmento supermercados por ejemplo fue el que presentó un importante incremento un alza inicial en esta primera hora de un 55% seguido también por todo lo relacionado a pasajes aéreos y también servicios relacionados también con los viajes con un 44% de incremento en el caso de los pasajes aéreos y un 50% de los servicios relacionados a los viajes lo que demuestra esta alta demanda que ha tenido por parte de los consumidores pero también como siempre el llamado es a cotizar a estar obviamente también en las páginas oficiales para no tener alguna complicación por ejemplo al momento de la compra verificar que sea una página oficial que está dentro de este evento y por supuesto también lo más importante nos aseguran los expertos es a estar muy siguiendo muy de cerca lo que ocurre por ejemplo con los descuentos está esta plataforma canasta.cl que nos comentaban están actualizando constantemente los precios buscando también poder dar mayor información a aquellas personas que están comprando en este Cyber Day tenemos declaraciones de expertos y también por supuesto de la Cámara de Comercio de Santiago que entregó mayores detalles de cómo se está desarrollando estas primeras horas de Cyber Day la información que disponemos desde la Cámara de Comercio de Santiago de la primera hora de este Cyber es que las transacciones tuvieron un alza de un 23% y las ventas de un 21% respecto a las categorías más demandadas vemos que la lidera el rubro supermercados que siguen por supuesto una categoría tradicional de los Cyber que es turismo viajes turismo y todo lo relacionado el turismo y no podemos dejar de lado lo que es tecnología y equipamiento para el hogar un nuevo evento del Cyber Day entonces que se desarrollará hasta el miércoles quedan días todavía por supuesto para que las personas vayan cotizando se espera según la Cámara de Comercio de Santiago vender hasta cerca de 500 millones de dólares lo que por supuesto es una vara bastante alta de cara a este nuevo evento que por supuesto tiene muy pendientes a todos los consumidores que están buscando descuentos muchas gracias por la información claro ventas que necesita el comercio necesita la economía echarle carboncito de parte del consumo a las personas a nuestra economía siempre cotizará buscar ahí la evolución de los precios para partir la compra desde el sitio oficial de Cyber para no caer en piraterías y canasta como decía Nacho tenés buena posibilidad para ver que hay una verdadera oferta que no hay un sobrepicio cambiamos de tema dejamos la economía atrás y nos vamos a noticias policiales porque en una habitación de pánico ahí se escondieron trabajadoras de un minimarket de coronel cuando este era asaltado si los delincuentes de forma abrupta y armados robaron más de un millón de pesos en cigarro y alcohol David Yáñez con lo de Dalles David Hola muy buenas tardes las imágenes que estamos viendo corresponden a las cámaras de seguridad de un negocio ubicado en el sector escuadrón de Pocuro de coronel en el sector norte y que corresponde a un robo perpetrado por sujetos armados que ingresaron violentamente y a la carrera hasta este negocio para sustraer principalmente licores y también cigarrillos aproximadamente un millón trescientos mil pesos en licores y cigarrillos los que fueron sustraídos por estos antisociales los cuales actuaron con extrema violencia y obligaron a huir a las dos dependientes que se encontraban en el lugar afortunadamente ellas tenían establecido un protocolo que tenían que cruzar una puerta de seguridad existente en ese negocio que solamente se abre por dentro y ellas se refugiaron en ese lugar los sujetos hicieron el robo aproximadamente en menos de un minuto entraron corriendo fueron directamente hacia los licores hacia la caja registradora que solamente tenía unos pocos billetes pues ya se había hecho el retiro del dinero de la recaudación del día y también se llevaron los cigarrillos que fue el principal botín de aproximadamente unos 700 mil pesos solamente en cigarrillos tenemos en ese sentido el testimonio del dueño de este negocio y quien contó aproximadamente lo sucedido escuchemos gracias a Dios ya pudieron arrancar porque los tipos venían con armas y apuntando se ven las imágenes que están apuntando ahí aunque ya no hay nadie lo que pasa es que esa habitación el cerrar esa puerta ya a los delincuentes les va a costar entrar y cuando ellos entren ellos por lo menos ya van a poder estar dentro de mi casa en una habitación cerrada este hecho fue bastante particular con el nivel de violencia el uso de armas de fuego los disparos también que se generaron en este punto dispusimos el equipo de atención a víctimas para poder saber y identificar cuál fue realmente el hecho y prestar la colaboración necesaria a quienes atendían en este momento el negocio el vehículo en el que se trasladaban estos antisociales corresponde a uno que había sido robado en Concepción en un abordazo por parte de delincuentes que detuvieron el vehículo obligaron al conductor a salir de este automóvil y luego se lo llevaron es más el vehículo dos días después apareció quemado aproximadamente unos dos kilómetros del sitio donde ocurrió este robo también en la comuna de Coronel en el mismo contexto en la misma comuna en las últimas horas se conoció también un registro en video del robo de cable cable telefónico que fue sustraído en el sector de las cercanías de la población los alcaldes en el límite con la población Salvador Allende es un robo de cables que inmediatamente dejó sin servicio telefónico y principalmente servicios de internet a todo un sector de la población escuchemos lo señalado respecto a este tema se han visto varios robos de cables los otros igual lo han robado acá los cables hemos estado sin servicio en Movistar entonces la semana pasada igual hubieron hartos robos atrás en Villa los alcaldes y todo y la gente igual queda sin servicio y todo la situación de afectación de robo de cables a nuestra ciudad es una situación que se está dando a nivel regional es por ello que también junto al Ministerio Público se abrió un foco investigativo respecto a este tipo de denuncias y a este tipo de delitos recordar que por una situación muy parecida ocurrida hace dos años es que se quedó sin las seis líneas telefónicas que tenía la compañía la central de las compañías de bomberos de Coronel y que esto implicó incluso la semana pasada la suspensión del número 132 por parte de la empresa que prestaba este servicio lo cual fue resuelto finalmente en pocas horas pero a través de sistemas alternativos el sistema de cable para la central telefónica de bomberos aún no ha sido recuperado precisamente por robos de estas características David Yañez gracias por toda la información buenas tardes continuamos con información policial una persecución en la comuna de las condes terminó con un detenido quien había protagonizado el robo de bicicletas al interior de un edificio vamos con Fabián Collado que nos informa Fabián muy buenas tardes persecución que se generó por diversas calles de la comuna de las condes chocando muchos vehículos y además todo esto por robar bicicletas porque ese habría sido el origen en un edificio de la calle las torcasas cuando este delincuente ingresó en una camioneta vulnerando los accesos de seguridad y cuando ya se encontraba en el subterráneo de manera sospechosa esto fue advertido por el conserje el cual llamó a seguridad ciudadana de la comuna de las condes de todas maneras este delincuente no concretó el robo de bicicletas que se han visto afecto durante mucho tiempo en dicha zona y arrancó del lugar se generó una persecución la cual se mantuvo durante varios minutos incluso este delincuente chocó tantos automóviles civiles como de seguridad municipal se concretó la detención en la avenida Vitacura con Isidora Goyenechea un delincuente de 32 años con diversos antecedentes y también el vehículo que se trasladaba tenía encargo por robo de la comuna de Ñuñoa vamos a revisar declaraciones en voz de la alcaldesa gracias al llamado oportuno de un conserje del 1402 por ver un actú sospechosa una furgoneta blanca afuera del edificio donde él trabajaba nuestros inspectores pudieron llegar al lugar en ese momento el automovilista huyó y en su escape chocó a seis vehículos todas las imágenes fueron captadas por nuestras cámaras con televigilancia y así pudimos saber el recorrido y el lugar donde estaba este sujeto donde llegó carabineros junto a nuestros inspectores y lo tomó detenido el sujeto meses robando bicicletas en esta comuna y en otras hay toda una investigación que se está desarrollando para poder decir que este delincuente operaba solo estaba con otros antisociales era parte de una banda lo claro es que también el vehículo tenía la patente adulterada porque correspondía a otro automóvil para hacer pensar que no tenían cargo por robo pero si lo tenía ya que mediante la sustracción de este automóvil de esta camioneta en la comuna de Ñuñoa comenzó a cometer otros ilícitos como esta extensa persecución en una de esta mañana en las condes y que concluyó con la detención del sujeto gracias Fabián buenas tardes con 59 minutos volvemos para despedirnos en 24 tardes gracias por haberse informado con nosotros siga por supuesto en compañía de tvn más noticias en canal 24 horas y 24 horas.cl muy buenas tardes chau 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 Gracias por ver el video.